¡Amigos! Mi hija está en un intercambio de estudiantes en España, ¿no? Ella no va a venir. No, no hay nada que nos arruine este momento. Somos tú y yo solitos. Sin llamadas. Sin nadie que nos interrumpa. Solo faltas tú nada más. ¿Estás cerca por ahí, negra? Ah, pues acaba y llega. Vente. Te estoy esperando. Ok. Te amo. Chao. Espérate. Un poco me ahorco. Espérate. Ok. Viene por ahí. Déjame chequear las cositas que compré. Vamos a ver. El látigo para que me azote. La esposa para que me meta preso. Y la plumita para que me haga cosquillita. Y el perfume por si beso. Ay, no. El idiota este. Espérate. Déjame esconderme. Acá yo me escupo el güiro. Espérate. Señor Colón. Yo. Señor Colón. Lo estoy viendo. Primero se sentó en el sofá. El tapado es el cojín. Después se vuelve ahora mismo. Está detrás del sofá. La ventana de la cocina está abierta. Lo estoy viendo. Yo abro ahora. Voy por ahí. No. No tiene que abrir. Yo encontré la llave de la casa debajo del sapo de cerámica. Pero no lo puede gritar más duro. Yo estoy ahora. Ay, Dios mío. Qué pantalones. Pero Colón. No se vaya. ¿Interrumpo en algo? No, no. Entra. Esta es tu casa. Es lo que te dé la gana. Bienvenido. Yo no puedo creerle esto. Esto es como si fuera un pajama party. ¿Eso acá? ¿Qué es esto? No, no, no. Deja eso. No. ¿Qué es esto? Eso es un látigo por si es trumpillo para darle un látigazo. ¿Y eso? Para ponerle a las esposas al pillo para llevármelo preso. ¿Y eso? No, no toques eso. Deja eso. Deja eso. No me hagas coquillera. No seas tonto. Esto no va a ser coquillera. No seas tan zángano. Deja eso. No, no. Deja eso. ¿Qué fue lo que trajiste ahí? Señor, coquillera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A mí? Sí. Por favor, venga por aquí. Tiene que firmar aquí. ¿Tiene un ID? ¿ID de qué? Si tú me conoces, toda semana voy al correo a buscar la correspondencia. Si no me enseña el ID, no le puede enseñar el paquete. Déjame ver dónde... Aquí está, mira. Mira. Toma. ¡Oh, mío, qué feo! Salió con madrugado. Bien, vamos entonces. Vamos a ver. Ya veo que usted es usted. ¿Su nombre? Eri, por favor. Piru, Eriberto Corona de los Reyes. ¿Tú lo sabes? Eri. Ay, Dios mío. Eriberto, ¿se acentúa? Eriberto. 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 Sí, en la H. Eriberto. Todas las... ¿Firma aquí? Ya. Muy bien. Muchas gracias. Y que abren este paquete porque yo no he pedido, ¿no? Sí, tienes que leer. Ahí está mi instrucción. Es que dice el remitente. Tienes que leerlo ahí. Lo tienes que leer en voz alta. En voz alta, ¿por qué? Porque lo dicen las instrucciones. Aquí dice... Y con ustedes, la princesita más linda con su corona de cristales a Brodsky. Ella es... Yelaika. 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 Yelaika, la maravilla, que contento me decís, cállese, que bueno que estés aquí, hija mía, Dios te bendiga, linda, sorpresa, las nenas de Papi, ready for party, Yelaika, ¿ya trabajan en el viento? Yelaika, firú, горícate, pirú, peru, pirú, 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 ¡Yelaika, yelaika, yelaika! ¡Ya! ¡Ay, papi! Espérate un momento. ¿Cómo es eso que tú llegaste en una caja, hija mía? ¿Eso fue la gente de UPP? La verdad es que ustedes son bien irresponsables. Mándale a mí en una caja de España hasta acá. Papi, pues claro que llegué en caja. Así soy. Hello, yo soy la mejor. Hasta los vecinos lo saben. ¡Vecino, cómo soy! ¡Genial! Sí. Hacho, papi, chécate eso. Vomita dentro de la caja. Comí, maíz, ori. ¡Selfie de vomita, gorillo! ¿Qué es lo que pasa? Yo soy de Nivenin y nosotros enviamos para todas partes del mundo. ¿Verdad? Sí, para todos. Como en los idiomas que aparecen en mi camisa. ¿Sí, ves mi idioma? Sí, ahí está en italiano. ¿Ah, sí? ¿Ahí enviamos? Sí, en francés. Sí, ahí enviamos. ¿Y aquí? Chino. Te doy. ¡Al vero! Echa para allá. Déjame hablar con mi nena. ¿Salté? Pero. Yelaika, mija. Pero, ¿cómo tú viniste en un... Dios mío. ¿Cómo tú viniste en una caja? Tú me hubieras dicho que no tenías chavo y yo buscaba la manera de traerte. ¡Es mi vida! Yo creo que lo que quiero con mi vida se me da la gana. Yo cojo y me envío yo mismo a Corea del Norte, envuelto en plástico y todo el burbuja. Y cuando llega allí, le voy a dar un claje de bofetón a Quiñagún. ¡Para que quede enoqueado en el piso! Y me metan preso a un campo de concentración de por vida. A picar piedras con un martillito. ¿Só lo que tú quieres? ¿Só lo que tú quieres, verdad? ¡No me cuques! ¡No me cuques! Yo sé, yo sé mi corazón que es tu vida, pero es por tu propio bien. ¿Cómo mi hija va a viajarle en unas cajas? Y bueno, nosotros... 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 Lo que hacemos es que envolvemos la bomboncita esta. Entonces... Nosotros... Yo cuando tengo esto no puedo parar. Porque explotan la tora, besan así. ¿De qué le explotan conmigo? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Hello, papi! ¡Ya! ¡Deja el show! Lo de la caja esa es embuste. Pero me ayudó a meterme dentro de la caja en el patio. ¡Mira, mami! ¡Mira lo que me pegaron cositas en el patio! ¡Ay, bendito, nena! ¡Mira! ¡A mí también se me pegaron cositas en el patio! ¡De esas bolitas que se pegaron! ¿Cómo se llama eso? ¡Caillo! ¿Aquí? ¡Mesino, ¿cómo soy? ¡Ay, bendito! ¡Papi! ¡Hello! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tú sabes que yo viajé en primera clase! ¡Dios mío! ¡Qué la isla soviética! ¡Échate para allá! Pues, papi, como te iba diciendo, yo viajé en primera clase porque esa vez yo volaba el coach desde España. ¡No, no, 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 no! ¡Dos mío no va! Así, porque cuando uno está volando en coche y uno quiere salir del asiento para atrás, papi, y uno bien le da la palanca, ¿verdad? Porque está incómodo. Y uno le da... Y alguien te mete con la rodilla en la espalda y después la gente con esa pesta sovaco y tirándose viento. ¡No, no, no, no! Así que yo lo que hice fue que alquilé un jet privado y el pagaré son 90 mil pesos. ¿Qué? Papi, un clase de 10, loco, lo pagaste un año. ¿Verdad con eso? Así soy. Ok, papi, mira, ya yo tengo aquí en my diary las cosas que vamos a hacer juntos. Nosotros, aquí lo tengo, primero me tienes que llevar a la playa porque, como puedes ver, yo estoy hecho un vaso a la hecha de locos y eso no puede ser. Preferiblemente Ocean Park. No existe. Pues la playa Rincón. Está vendida ya. ¡Ay, papi, está bien! Pues ya me de shopping. Un regalito por cada tienda. Porque, loco, ¿tú sabes qué? Yo tuve que repetir la misma camisa un día dos veces en España. ¡Mira qué cosa! ¡Ah! Y después quiero que me lleves al viejo San Juan. ¡Sí! ¡Ay, llegó! ¡Uy, llegó la visita! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡No, puerta! ¡Soy Perú! Eh, papi, llegó la visita. Si se puede saber quién es esa visita. Es una amiguita que yo conocí. Este, ¿tú sabes una conocida? Es que yo no sabía que tú venías para acá. ¡Ay! Papi, espérate. Me va a llegar un friend request de Facebook. Deja ver, ¿quién es? ¡El payaso Tatín! Todavía está por ahí. ¡Bloquéalo! ¡Bloqueado! ¡No! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Migdalia! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Salta el medio! ¿Cómo estás, Migdalia? ¡Mirad, cuidado! ¡Qué bueno verte, mi amor! Mira, resulta que te presento a mi hija. Ella vino de sorpresa en una caja. No exactamente en una caja, pero es muy largo de explicar. Ella es mi hija. ¡Yelayka! Esta es mi novia. ¡Qué! Migdalia. Espérate un momento, mi amor. Esta es tu hija. Mi hija. Aquí. Aquí. Hoy. En este momento, de nosotros aquí. Sí. ¡Yelayka! ¡Ay, hola! ¡Yeluzka! ¿Cómo estás? ¡Qué! No, papi, me voy a la boca. Mi amor, es un poquito difícil. Se llama yelayka. Yelayka. Ah, yelayka. Yelayka. Suena bonito. Ok. Qué bonito. Te lo tenías callado condenado. ¿Ah? ¿Qué diría abuela? ¿Qué diría abuela? ¡Revolcándose en la tumba! Ahora mismo debe estar. ¡Abuela está viva! ¡Pues va a caer muerta la vergüenza! Ahora mismo debe estar llorando lágrimas de sangre. ¡Ah! Pero no te preocupes. Ya yo lo sabía. ¿Sabes quién me lo dijo? ¿Quién? ¡La estúpida de Elsa! Loca, deja que te cojas. Te vas a sacar a ti. Yelayka, ya corta. Saluda. Saluda. Hola, Migdalia. Migdalia, que tú te llamas, ¿verdad? Migdalia, sí. Sí, sí, lo que tú digas. Migdala. Loca. Oye, me encanta. ¿Tú no quieres algo de ver? ¿Tú quieres algo de ver? Porque con esa cara borrachona que tú tienes. Loca. Papi, ¿tú sabes a quién ya me acuerdas? A la tipa, a la canción de Noel Doblea. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Fíjate, Yeska. Ay, no. Yelayka, yelayka, yelayka. Sí, a mí sí me gusta darme el drink, pero con la única diferencia, que en la canción dice una cosa y en la vida real, yo sí voy a estar mucho tiempo con tu papá. ¡Ah! ¡Mucho tiempo! Loca, dame 10 minutos y ahorita hablamos. Real hasta la muerte vista, bebé. Ella no está bien. Tómale una foto para recordar este momento, dale. Selfie. 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 Oye, papi, vean acá, ¿dónde está? Justin, tu novio te lo tengo guardado para cuando vinieras. Mira, aquí está. ¡Ay, qué guay! Aquí está tu novio Justin Bieber, mira, para que te vayas al cuarto con él. Pero no, papi. Ya, yo no. Yo lo superé. ¿Qué? Ya esa relación entre Justin y yo se enfrió. Ahora yo estoy con los Jonas Brothers. Porque también a mí me gusta ahora el K-pop. Especialmente el de BTS. K-pop. Porque yo, Bobby, soy K-pop. Y tú eres K-monero. ¡Ey, está bueno ya! Espérate. Vamos, vamos, vamos a pasar. ¿Qué pasa? Espérate, que yo hice, que yo hice con los piscolas. Papi, no te preocupes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mi amor, comida va a haber problemas. Papi, no te preocupes. ¡Me veo vergüenza! ¿Cómo es el que queda? Que es bien poquito. ¡Ay, Dios! ¿Te gusta? ¡Ay! Ok. Que yo le voy a dar de comer ahora. Ya. Que yo le voy a dar de comer ahora a la visita. No te preocupes, papi. Porque yo tenía unos dips. Para esa la picadera, tú sabes. Yo los tenía guardados en el freezer. Porque yo sabía que un día de estos yo iba a llegar y íbamos a hacer una bienvenida. Íbamos a ver visitas. Porque, papi, tú sabes que a mí me encanta la cocina. Ay, mira. Y fíjate, no tienes cara de cocinera. Fíjate, tú no tienes cara de rampletera. Bueno, ya. Está bueno ya. Vete y busca los dips de Yeyel Haika. Ok. No, no, no. Yeyel Haika. Oh, Yeyel Haika. Sí. Espera, que tiene una pegota guayada adentro. Tienes hasta la nariz. Oye, Yey Haika, llevan dos años en el freezer. Eso no se daña, ¿verdad? No, no. Yo no lo voy a coger. Lo voy a descoderar en el microondas. Dale. Sí, sí. Ay, mi amor, mi amor. Recuerda que yo soy vegana. Si no te preocupes, no te preocupes que la nena también. Ah, ¿tú eres vegana? Pues, ¿sabes qué, loca? A mí me rosa. ¡Me rosa! Loca, ¿tú eres vegana? Con esa clase de fundillo. ¿Qué es eso, loca? Si tú lo que pareces es un piti-pua. No hagas caso. Papi, tú perdóname. Piti, perdóname, pero desde que ella llegó aquí, no sé si a usted le da, pero a mí como que, como que me da una peste acá, aquí. Es como por aquí. ¿Qué es eso? Loca, tú no habrás pisado con esos zapatos porquería un plástico del perro del vecino, ¿verdad? No hagas caso. Ay, no, es tu perfume. Nena. Ay, fíjate, yo creía que la peste eras tú que todavía usas pañales. Ah, la peste soy yo que me lo trae enredado. Ok, siéntate, 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 vamos a comer ahora. Aquí está la picadera y aquí está el de. Ok. Primeramente. Dios mío. Esto no puede ser verdad. Este tipo. Hay que menearlo muy bien. Hay que menearlo bien porque, para que sepa, bien rico. Y vamos a menearlo. Y qué rico. Ay, 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 perdón. Fue sin querer, mi amor, toma. Pero, loca, no te preocupes que se ve, está riquísimo. Dios mío, perdón. Pruébalo, pruébalo, que ese es dulce. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Que ese es dulce. Ay, sí. Vamos a probar. Ay. ¡Fuck! Ay, Piru, Piru me equivoqué, ese es el picante, pica. Hola, Piru. Piru. Dale, dale, búscate los otros. Piru. Ok. Aquí vamos con el próximo. Este hay que menearlo bien porque este es dulce. Y hay que menearlo. Ok, le voy a decir la receta de este porque es bien importante. Este es en pelota, pero este tiene limón, tamarindo, tiene un poquito de algas y el ingrediente principal que es la alcachofa. ¡Sí! Este es mi favorito, la alcachofa. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? El alza. Ay, a ver si no me voy cantando. Sí, sí. Alcachofa. Alcachofa. Ahora sí. Alcachofa. Ok, ahora sí. Vamos a hablar. Porque esto está bien bueno. Lo alza, mira para acá. Ay, pero déjame probarlo. Está bien, déjame probarlo. Pero, pruébalo, pruébalo. Pero mira, este no es el dulce, tampoco. Ay, ¿qué pasó? Ay, lo sé. Yo creo que yo le eché mucha azúcar. Ay, eso debe ser. Ok, Piru, búscate el otro, búscate el otro. Sí. Esto no está funcionando. Mira, espérate, está bueno ya de dips. Ya, se acabó. No, papi, no. Perdóname. Deep inside. Tú tienes que probar este próximo dip. Porque esta es la estrella de todas mis recetas. Tienes que probar este. Dale, entra, Piru, dale. Sí. Bendito sea Dios. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya está bueno esto. Miss Dalia, déjame explicarte, mi amor. Ay, Dios. Bendito. Tú sabes, no, 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 no me toquen, no me toquen. Esto es una falta de respeto. Yo me voy, mi amor, mi amor, esto es un asalto, chico. Cálmate, espérate, espérate. La gotita tuya para que te levante. Mi amor. La gotita tuya para que te levante. No te vayas, yo te limpio. Se llevó la alcachofa. Ay, bendito papi, pero ¿sabes qué, loco? Esa mujer no era para ti. No, no te convenía. ¿Sabes qué? Después que yo compartí mi receta. Yo voy compartiendo mi receta, ¿sabes? Se la senté bien. Qué mal agradecida es esa, Miss Dalia. Pero papi, si tú crees que yo tuve que ver con algo con esto, pues mira, loco, yo cojo y me regreso. Me regreso a España. ¡Sola! No sé cómo voy a llegar. Tendré que pedir prestado una luz para el pasaje. Pejeta, pejeta. O me monté en la lancha cataño a ver si me lleva. Me tendré que meter dentro de una maleta. Y voy a estar sofocada. Voy a tener que apuntar la respiración. ¡Tres, dos, uno! No, no, Yelaika, no empiece. Yelaika, respira. Respira, nena, que te vas a morir. No, no hagas eso más, que eso me asusta. Chica, yo sé que tú fuiste buena, que tú quisiste compartir tus dips. Tú eres buena. Sí, así soy, papi. Pero, loco, podemos celebrar entre nosotros nuestra llegada, que estamos aquí. Así que, dígame la pista, Yelaika, ready for party.